¡Hey! ¿Qué onda Timmy? ¿Cómo están? Espero que muy bien, yo no veo nada, así que denme un segundo. ¡Listo! Soy Kid. Vamos a hablar de videojuegos el día de hoy que es viernes 13 de julio del 2018 y mis vecinos están jugando con los chamacos, por eso se escucha un escándalo de lasco. Pero en fin, vamos a dejar de su lado y concentrarnos en Get Out of Rivia. ¿Qué mal se escuchó eso, caray? No quiero memes, por favor. Get Out of Rivia es el protagonista de la saga de juegos y de libros Witcher. ¿No? Si no saben qué carajas, nalgas es Witcher, neta, háganse un favor, vayan a buscarlo. Tremendo juego, la trilogía que sacó CD Projekt Red está estupenda, pero Adam Kins... Kins... Kinsinski, sé para la madre cómo se pronunciará, es polaco, es polaco, el CEO de CD Projekt Red reveló que no piensan abandonar a The Witcher. Aún cuando ya se hizo la trilogía, se hizo el DLC y todo esto, no quieren abandonar una de sus pilares, una de sus franquicias pilares. Ahorita están trabajando en Cyberpunk 2077 y además en otro juego del que no han dicho absolutamente nada, ¿no? Está bien. O sea, CD Projekt Red empezó como un estudio pequeño, después del tremendo éxito que tuvo con The Witcher, pues le permitió crecer y crecer. Y ahorita están con el monstruo que es Cyberpunk 2077, el cual todos estamos a la expectativa de cuándo carajos va a salir, ¿no? Pero aparte de eso, en una entrevista dijo que ellos trabajarían en un nuevo juego de The Witcher, no lo piensan abandonar, pero no podrían decir que es The Witcher 4. ¿Por qué? Porque la trilogía original abría y cerraba, entonces ahí está toda la historia que ellos querían contar. Esto da pie a muchas cosas, ojo, ¿no? Porque, por ejemplo, Witcher, Geralt, ya ha salido en Soul Calibur VI, va a salir como invitado, y aparte salió en un juego de cartas, spin-off, llamado Wendt, que era un juego de Witcher 3, que después lo extrajeron, agregaban algunas cartas, reglas, y lo sacaban como stand-alone, ¿no? Y ahí podías jugar Wendt. Pero no sabemos nada más aparte de eso. Lo que puede pasar aquí es que sigan sacando spin-off de Witcher, empiecen una nueva trilogía, quizás un nuevo protagonista, cuenten las historias del libro, porque las historias del juego no están apegadas a las de los libros, toma muchísimas cosas de ahí, historia, personajes, lugares, pero no cuentan la historia de los libros. Podría ser un juego de Witcher que sí contara la historia de los libros, ¿no? No lo sé, podría ser. Pero de que van a seguir utilizando a Geralt or Rivia para más juegos, es muy probable. Vale, personalmente lo creo porque quitarle a The Witcher a Geralt es como quitarle Master Chief a Halo. Ya vimos que no funcionó. Entonces, la gente relaciona directamente Halo con Master Chief, así como relaciona a Witcher con Geralt or Rivia. De hecho, hay más Witchers en el universo, pero enfocarse en otros sería como que... Híjole. Sí, pero yo quería aquel cabrón de pelo blanco que peleaba bien chido con la espada, ¿no? Ustedes digan, banda, en los comentarios. Y nos vemos el día de mañana. Sí, mañana, el sábado, a ver, o pinta mañanera, así que espérenla. Soy Kim, me despido. Gracias por ver, suscribirse, comentar. Diviértanse. Por cierto, ya enviamos un correo para la bolsa de loot de L3. He seguido recibiendo correos de esos. También está la cena de aniversario para la gente que vive en Culiacán. Chéquenlo también, ¿va? Bye.